¡Suscríbete al canal! 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 Necesitamos el coso de lodo, para guardar las cosas y no perder nada. Bueno, lo que necesitamos... Es lodo. Es... Los ladrillos de lodo. No, necesitamos... Que me den... Los ladrillos de lodo. Los falla. No, no. Ahí está, ¿ves? Necesitamos un ladrillo de lodo. Juanma, fíjate cómo se hacen los ladrillos de lodo. Barato, ¿vieron? Uy, tengo que dormir. No, no digo. ¿Qué hacemos? ¿Dormimos? Eh, sí. Yo voy a dormir. Para que voy a la cama, porque si no me agarra fiebre. Voy a dormir acá en el barro, como un verdadero superviviente, abajo de un árbol en el barro. Dale, pero acuérdense de dormir, amigo, dale. ¿Para que estamos en eso, bludo? No, están re en esa, no están en eso. No, pero veníte que ir a la camita a dormir. ¡Pero qué camita, Nelly! Nelly, ¿podés dormir como un pibe normal? ¿Pero vos tenés que me agarra fiebre? ¿Cómo fiebre? ¿Y yo durmí en el barro? Yo también. ¿Vos? Porque sos muy bueno. ¡Me está atacando algo! ¡Otra vez el leopardo y una anaconda! ¡No, amigo! Me cogí de una anaconda. ¿Vení en el barro con un anaconda encima? No sé qué dirías. ¡No! Estoy en el 23 West, 25 South. ¿Y vos estás ahí? Sí, sí, sí. 54 W, 24 S. No, me vine a atacar otra vez. Me vine a atacar otra vez. Yendo. ¡Ya los veo! ¡Ya los veo! ¡Ya te veo! ¡Acá estás! ¡Hola! Me estoy cagando a palo, me estoy cagando a palo. Yo te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo. Matarlos. ¿Ah, vos los ves? No, no, aquí los voy a ver. ¡Hijo de puta, me vendiste! Lo mato. Muertísimo. Les gané. 1v3 le hice, amigo. A venir y después a esto. Toma, toma, toma. Tira otra carne. Listo. Amigo, tengo una mochila enorme. ¡No, dentro de la... ¡Cuidado! ¡Ay, no puedo correr! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡No, me están cagando a palo! ¡Me están cagando! ¡Hay que correr, amigo! ¡Vení, vení, vení! ¡Me están cagando a palo! Corre, corre, corre. Los guachines de la tribu. Vení, vení, vení. ¡Vamos al campamento! ¡Vení, vení, vení! ¡Estoy haciéndolo recién! ¡No recién! ¡Recién! ¡Ahí, Tiki! ¡Se me va a pudrir! ¡Se me pudrió la comida! ¡Ahí lo estoy haciendo! ¡Para! ¡Se me bugeó! No me veas que se me bugeó el cosañido del pájaro acá. ¡Está lleno de sanguijuelas, boludito! ¡Sácame, sacame! ¡No, tenés como 80! ¡Ahí está! ¡Y por acá! ¡Tiene fogata, boludito! ¿Dónde está la fogata? ¡No, pero otra vez me estoy volviendo loco! ¡Pero escuchame una cosa! ¡Ay, Lenny, te voy a violar! ¿Y? ¿Cómo que tengo sanguijuelas? ¡Ahí va! ¡Rompe lo, amigo! ¡Sos un...! ¡Muchachos! ¡Esto es bambú! ¡Vengan! Bueno, pará. ¡Ahí va! ¡Vení, Lenny! ¡Vení, Mauro! ¡Tirame la coordenada! ¡Pará! ¡Ya empecé! ¡Amigo! ¡Tirame un poco! ¡Ya empecé! ¡A alucinar! ¡No sé por qué! ¡Ya me bajó la cordura! ¡Te lo juro por mi vida que es bambú, amigo! ¡Los hongos te bajan la cordura, amigo! ¡Los hongos te bajan la cordura, amigo! ¡No, no, no! ¡Está comido uno sano y me bajó la cordura igual! ¡No! ¡Estoy en el 51-16, amigo! ¡Estoy yendo a lugares desconocidos! Bueno, amigo, escuchame. Yo te voy a decir una sola cosa. ¡Esto es bambú! ¡Bueno, cortalos! ¡En la puta casa! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡No te dejes! ¡Tirame la coordenada, Juanma! ¡Ahí está! ¡Lo estoy cortando! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Lo estoy cortando! ¡Amigo! ¡Oh, acabo de encontrar bambú! ¡Tengo una selva de bambú adelante mío! ¡No! ¡Aca hay bambú, estupidito! ¿Para qué te vas? ¡Está al lado del campamento! ¡Tengo un tronco de bambú! ¡Acá está! ¡Tronco de bambú! ¡Amigo, encontré bambú! ¡Bien, bien, bien! ¡Bambú, lo! ¡Lo voy a dejar en el campamento! ¡Está al lado del campamento! ¡Al lado! ¡La re putísima madre que me parió! ¡Voy, voy, voy! ¿Dónde estaban los bambú? ¡Acordate, mantenerte hidratado, pa! ¡La hidratación es clave en este juego! ¡Tírame la... ¡Tírame la goma! ¡No, la goma, no! ¡Tírame la coordenada rápido, amigo! ¿De dónde están? ¡Eh, Juanma, decíle! ¡Ah, estábamos al lado! ¡Yo no te lo puedo creer! ¿Viste? ¡Pero Mauro! ¡Vos le hacés caso a Mauro en los juegos, amigo! ¡Vos no hay que hacerle caso a Mauro! ¡Hay una serpiente al lado mío! ¡Dejame correr! ¡Se fue hasta la loma de los gente! ¡Hasta la loma de los gente! ¡Amigo, literalmente al lado teníamos bambú! ¡Yo no te lo puedo creer! ¡Ahí lo tenés! ¡Ahí lo tenés! ¡Estoy arreglado un poco! ¡Ahí lo tenés el pelotudo! ¡Necesito ir a buscar un palo coso! ¡No! ¡Nosotros somos unos rancios también! ¿Qué? Había otra casa que se podía guardar sin bambú Que encontró con normales ¡El down sos vos, amigo! ¡Porque vos armaste la casa tres veces esa, hijo de puta! ¿Quién lo caga palo vos, boludo? ¿Quién lo caga palo, Mauro? Es un hijo de puta, amigo, la verdad que yo... Vení, 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 a ver dónde podemos poner esto para dormir ¡Te cagaste fuerte! No, bro, tenés que ir para otro lado Che, amigo, tengo una infección, vos me... Un sarpullido, Mauro, vos qué sabés, vos me lo saco ¿Vos qué sabés? Cortate la garganta, amigo, así te lo saco ¡Achí te lo saco de acá! ¿Dónde es todo?